Que ruero de llave Que ruero de llave No apagues la luz de mi camino, sigue aquí conmigo Que solo contigo me ilumino No me dejes que te necesito, te lo pido a gritos Tengo aquí dentro y me siento bendito Me siento bendito, me siento bendito Salta paraí Escucha la voz Guerrero de llave, sale a luchar En el nombre del más alto Adonai Guerrero de llave, palabra enseñar Que la Babilonia ante tus ojos caerá Y que si no tengo ningún apoyo Ir hacia abajo desde el monte Sayon Solo no puedo, me hundo en el ruego Se desmorona mi cuerpo en el suelo La fuerza crece con el tiempo Y tras este siento Que es temprano y ando sin aliento Será que aquel planea el momento Y lanza su tormento Queriendo verme mal y en sufrimiento Será que sabe lo que tengo y sabe lo que no Queriendo despojarme de lo que siento Pero te tengo dentro Y tú eres mi sustento Sin ti mi cuerpo te lo llevaría el viento Y es que ignorar nuestra conexión sagrada Demasiado elevada para alguien que terminará en el fuego Hoy solo te ruego No dejes que mi cuerpo caiga al suelo Estate en todo tiempo conmigo y dame consuelo Te ruego No dejes que mi alma caiga al suelo Estate en todo tiempo conmigo y dame consuelo Te ruego Dame la fuerza que necesito pa' pararme de nuevo Tan solo pido que estés junto a mi Para no caer y saber a donde ir Tan solo clamo por tener tu compañía Que la luz siga encendida Que seas mi guía Guerrero de Yah Ve a luchar En el nombre del mas alto Adonai Guerrero de Yah Palabra enseñar Que la Babilonia entre tus ojos caerá Y que si no tengo ningún apoyo Mira hacia abajo desde el monte Sayon Solo no puedo Me hundo en el ruego Se desmorona mi cuerpo en el suelo Gótame de fuerza necesaria Para no caer ante la fuerza contraria Tu sustento es lo que necesito Mis humildes letras, poesías para ti, mis escritos Papá que es la luz de mi camino Sigue aquí conmigo Y solo contigo me ilumino No ya Yo te necesito Yo te necesito Te lo pido a gritos Sigo aquí dentro y me siento bendito Guerrero de Yah Guerrero de Yah Guerrero de Yah Guerrero de Yah